Y ahora, ahora sí, ¿verdad? Ahora nada me está diciendo, nada, perfecto. Ahora sí, ¿me ven? ¿Me ven derecha? ¿Me ven derecha? Cuatro personas mirando. ¿Me ven derecha? Necesito saber. Y entraron de nuevo. Perfecto, muy bien. Pues, este, Icara Marcial, Ivón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Torcas Dolores? Qué bien. Miriam Damari, gracias. Catieli, Edgardo, Rubén Ramírez Jiménez. Ángel Lozada me está viendo desde México. Estoy derecha. Bueno. Bueno, ya todos, ya estamos aquí. Perfecto. Perdone los problemas técnicos. Mi asesor técnico, Ballesta 9, me está, está visitando a su papá, que hoy cumple 80 años. Felicidades, don Yossi. Gracias por acogerme en su familia. África, civiles, hermana. Qué bueno que estás aquí. Y, nada, les quería pedir, como todos los domingos, ¿verdad? A nosotros los que nos damos cita en esta red literaria y de reflexión, que por favor, si pueden, conecten. Hagan un live party, yo creo que se llama, con personas que quieran ver y participar de la discusión de hoy, que ustedes crean, solamente que crean que les puede ayudar. Yolanda Hernández va a asistirme hoy. Ella es una de las de, el taller de Mirar para Adentro, es una maravillosa manejadora de redes sociales. Yo no sabía que ella sabía tanto y me está ayudando, Fernando Roque, gracias. Esta transmisión también se va a estar dando por mi fanpage y, perdón, por mi página de autor, la página oficial, que ella me está ayudando a organizar. Y ahí, pues, puede entrar más gente, además de, a través de sus páginas. Y la razón por la que yo quiero hacer esto es para que haya un crecimiento orgánico de la gente que pueda accesar a estos procesos. Me parece importante, Manuel Pagán, mi pollito, gracias por verme. Angélica López, gracias. Marta Cruz debe estar por ahí. Sara, gracias. Por favor, díganme de dónde me están viendo. Y, por favor, también, ¿verdad?, de dónde están, para yo saber quiénes están accediendo a la página. Estamos presentes. Coño, me perdí la introducción, no te la has perdido. Estoy solamente saludando. Gracias, Nora Quintero, Mélarez Rodríguez, Vázquez, gracias por estar aquí. Estoy aquí, perdonen el dedo. Yo, en algún momento lo podré hacer también como lo hace mi amiga Sandra Rodríguez Cotto. Me están viendo de Santurces, Villa Palmeras. Me están viendo desde México, lo sé. Angelito está aquí, Dama Estrada, la gran dama. Dame, estoy loca porque publique desde Capetillo. David Unger, el querido escritor guatemalteco en Nueva York. David, qué bueno es que estás bien. Gracias por tus abrazos. Por favor, mantente en salud, que los pocos quedamos cada vez menos. Sonia Marinelis Alcántara, la gran escritora. Gracias por estar aquí. Mi jevo. Vallesta 9, desde Adjuntas, Velda Modesti, qué bueno que me estás viendo. Alexandra Pagán, Luz Esther, Paxi Córdoba, que ya somos familia. Desde Nueva York, desde México, desde Orlando. Maricarmen Ferrer, también me está viendo. Gracias. Bueno. Richi Narváez, Angélica López, me está viendo. Estamos aquí en la red literaria. Alfredo Baldovino, L, desde Colombia. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta el Search Party, a ver si Uriel se mete. Todos esos amigos desde Colombia. Manuel Lugo, lo está viendo. Desde Sonoma County, lo están viendo. Gracias. Miren, yo hoy, déjenme ver cómo yo hago esto, que no me estoy viendo, viéndome. Yo hoy quisiera hablar un poquito acerca de psicología. ¿Por qué psicología? Aquí estoy, aquí estoy, no me he ido. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Saludos, me están viendo. ¿Hay algo con la máquina? Aquí está. Lo viré. Déjenme ver qué fue lo que hice ahora. Están viendo mi... Están viendo mi casa. Pero no me están viendo a mí. Ay, señor. Continuar. ¿Cómo yo viro esto? Sí, esta es mi casa. Miren qué vista. Esta es mi terraza, la terraza de los huracanes. Desde la cual... Desde la cual, este... Aquí fue que yo sobreviví los huracanes con mis hijos, entre medio de estos, de todos estos increíbles libros. Bueno, que qué hace una escritora y una profesora, un intelectual, que yo quiero ser intelectual pública cuando sea grande, ¿verdad? Mira, me están viendo desde Mineápolis también, Minnesota. Ay, Dios mío, lo de George Floyd. Que porque yo quiero trabajar la psicología hoy, trabajar unos cuantos libros de psicología, yo les quiero hacer un cuento, porque es que me parece que es importante que lo pensemos. Yo sé que muchas personas que son psicólogas, psicólogos, terapeutas, arteterapia, etcétera, etcétera, hay personas que hemos tenido problemas con ansiedad, depresión, yo también los he tenido. Nos hemos dado cuenta de una manera tangencial. ¡Eh! Llegaron los de New Jersey, ¡wepa! New Jersey, otro municipio de Puerto Rico, este... globalizado. Una de las cosas interesantes de las personas que hemos sufrido ansiedad, disturbios de sueño, depresión, depresión ansiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Que se activan en los momentos de pandemia, de crisis. Estaba desayunando con mi amiga Alexia Suárez, que es psicóloga clínica, y me está diciendo que las estadísticas van a que una de cada cuatro personas en Estados Unidos, que es la única data a la que ella ha tenido acceso últimamente, están teniendo pensamientos suicidas y pensamientos de ansiedad graves. Y en mi casa yo lo estoy viviendo ahora mismo. Entonces, una de las cosas muy terribles que están pasando es que tenemos que echar manos a todas las herramientas que tengamos para poder enfrentar de manera chévere estos procesos de ansiedad, ¿no? Y muchos de nosotros que trabajamos con gente, ya seamos educadores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, nos hemos dado cuenta que algo pasa con la lectura y sobre todo con la escritura, reflexiva, en diario, o en los posts de Facebook, o en blogs, que cura, que sana. El proceso mismo de escribir, y si a eso se une una dinámica de taller, en donde hay un sistema de apoyo, se empiezan a sanar unos traumas que nosotros, quizás, tallendo a psicólogos o bebiendo pepa, no logramos sanar. Ese es uno de mis primeros intereses en la psicología. El segundo viene, perdón, el segundo viene con el hecho de que hay una conexión directa, yo la siento y la sé. Hay una conexión directa entre la literatura y ese sistema de crear y proponer símbolos. Hay una conexión directa, directa entre eso y nuestra cabeza. Y es bien extraño porque yo he llegado a la conclusión de que todos nosotros vivimos el cuento que está en nuestra cabeza. Ese cuento que tenemos en la cabeza se convierte en acciones, en reacciones, en sentimientos, en emociones, en tranques, en traumas, etcétera, etcétera. Que lo que, de donde nace es del cuento que nos vamos contando. Y ese cuento que nos vamos contando informa nuestra salud, inclusive nuestra salud física, emocional, espiritual. Esto es pura observación. Yo, como tantas otras personas que hemos pasado por alguna formación universitaria, ¿verdad? Que tiende a ser muy eurocéntrica, pero que también nos da muchas herramientas, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero pedacitos podemos sacar. Pues yo, como todas estas personas que hemos pasado por universidad en el primer año en Humanidades, en Estudios Generales, me dieron a leer un libro que fue fundamental para toda la modernidad, ¿verdad? Toda nuestra, nuestra historia, que es de Sigmund Freud, Interpretación de los Sueños. A mí, en primer año, me pusieron Liliada, me pusieron Lodicea y me pusieron unos pedazos de Interpretación de los Sueños. Un libro que se publicó en el 1900, aunque se terminó en el 1899, por el padre de la psicología moderna, perdón, del psicoanálisis, que fue el estudioso Sigmund Freud. Un psicólogo médico, que de repente estaba, se da cuenta de lo mismo que nos estamos dando cuenta nosotros y nosotras, que es que muchos pacientes de histeria se sentían mejor, aunque no se curaban, con el mero hecho de que hubiese una persona sentada escuchándoles hablar. Ya, ya, eso es el psicoanálisis, realmente. Una persona que no juzga, que no corrige, que no ataca, que no te dice que tú estás mal. Simple y llanamente sentándose desde su paciencia infinita y su tranquilidad emocional a escucharte hablar los borubos que tú tienes en la cabeza. Ese fue el principio del psicoanálisis. Él, junto con un señor que se llamaba Joseph Breugul, se dieron cuenta cuando estaban trabajando, déjenme ver si encuentro el nombre de este señor, cuando estaban trabajando en un hospital psiquiátrico, porque antes a las personas psiquiátricas solamente con baños fríos y con pequeños toques los electrocutaban, electroshock, los hacían salir de depresiones y no sabían ni por qué. Y este señor se da cuenta que a través de hablar, la gente bajaba la ansiedad. Y también se dio cuenta de que repetían unas cosas, repetían, no importa de lo que hablaban, repetían y hacían referencia a unos cuentos, a unos cuentos con unos símbolos y con unas personas y con unas particulares propiedades que se repetían. Y a ese pienso que te pienso, que repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, él se dio cuenta de que quizá por ahí había un trauma, ¿verdad? ¿Qué es un trauma? Ah, mira, me están viendo de Guadalajara. Ah, déjele, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cómo extraño estar en Guadalajara. Una de las cosas interesantes que pasa con ese trauma es que nos damos cuenta, sí, el electroshock lo usaban mucho también, lo usaron en nuestro gran Francisco Matos Paoli, que yo lo conocí estando en la universidad, que se quedó con las manos, le hacían así, palomitas, que él les decía, de tanto electroshock que le metieron en la cárcel de la princesa luego de que lo pusieran ocho meses en solitaria y ahí se le dañaron los nervios por ser independentista. Un profesor metido en una cárcel en solitaria ocho meses, se deprimió. Bien, una de las cosas que ocurre cuando Freud se da cuenta de eso es que identifica lo que es el trauma. El trauma es como cualquier otro golpe, ¿no? Tú recibes un golpe emocional o físico y el área se hincha y crea dolor y hasta que tú no vuelves a hacer que los jugos, que todas esas linfas, que toda esa sangre corra de nuevo, duele, te dan masajes, te mueven el pie, por ejemplo, yo que siempre me estoy mirando los tobillos, pero que crea, drena ese espacio, pues entonces es que tú te puedes recuperar. Y hay dolor, pero hay dolor bueno, es dolor bueno, limpio, que ayuda a que corra, a que no se enquiste el espacio, el lugar donde recibiste el dolor y el golpe. Y entonces eso es un trauma. Un trauma es un mecanismo de defensa natural de los cuerpos humanos para acometer una agresión. Pues él se dio cuenta que hablando había algo muy extraño con el lenguaje que hace que drene un trauma emocional. Y luego que el psicoanálisis puede ayudar mucho, el psicoanalista sobre todo tomando nota de las asociaciones libres que van creando un patrón que identifica y que ayuda a su propio paciente a identificar el lugar del trauma. Y es bien interesante porque de ahí él escribe, ¿verdad?, la interpretación de los sueños. Se da cuenta que el inconsciente nuestro identifica y descubre el inconsciente que ese lugar es nuestra conciencia que pasa por debajo de la conciencia, que sigue trabajando trauma, sigue tratando de digerir esa agresión y que nos la va soltando a través de los sueños, de un lenguaje simbólico que te va diciendo cosas. Él llega hasta él. Luego, en los años 30, él escribe este libro que es bien interesante, The Civilization and Its Discontent. Estoy hablando de Freud, nada más. Marta, si estás ahí, acuérdate de decirme el tiempo que me queda. Que hoy no tengo, no tengo cómo saberlo y no me atrevo a tocar mucho el teléfono. Una de las cosas, ese pensamiento repetitivo, es cierto, ese pensamiento repetitivo es normal en todos los seres humanos y sobre todo cuando estamos pasando por momentos de crisis. Estamos bajo ataque todo el tiempo, van 14 muertes, nos cierran los aeropuertos, seguimos subiendo, mira, están contrallados haciendo campaña en momentos terribles, no les importa el contagio y después me echan la culpa a mí. O sea, todo eso son, de verdad que son agresiones. Eso es lo que se llama microagresiones. Y una de las cosas terribles es que, como no baja, pues uno sigue enquistándose, enquistándose y guardando traumas y además disasociándose de sí mismo y de sí misma y de sí misma para poder sobrevivir ese trauma. Y cada vez estamos más disasociados, más disasociados, más disasociados. Me dicen que me están viendo desde Campeche, México. Ay, Dios mío, gracias, Sara. Una de las cosas que dice Freud en Civilization and its Discontents, la civilización y su malestar, el malestar de la cultura, que es un texto que él escribe en los años 30, ya en Franca Pelea, con su alumno, Carl Jung, ya en Franca Pelea. Él dice que es cierto que hay unas disasociaciones, unas fragmentaciones emocionales que no se sabe de dónde vienen, pero también es cierto que es bien importante, bien importante esto que voy a decir. Es cierto que uno de los mayores focos de las enfermedades emocionales viene de la cultura. Nuestra cultura, todas las culturas quieren que nosotros cargamos en una cajita de fácil manejo. Tú te vas a casar, vas a tener 2.3 nenes, vas a coger una hipoteca a 30 años y un matrimonio a 30 años, salgas del matrimonio y la hipoteca a la misma vez. No vas a decir que eres negra, no vas a decir que eres mujer, no vas a decir lo que te duele, vas a ser exitoso a través de la producción y la acumulación de bienes materiales. Y si alguna cosa pasa que esté fuera de ese libreto, la culpa es tuya. Es tuya porque hiciste la pregunta que no era, es tuya porque no te acabas de adaptar, es tuya porque no tienes la fortaleza de emociones, es tuya porque eres una ñema, porque eres un zangan, un sanano, es tuya porque eres demasiado sentimental, es tuya porque eres bruto, es tuya porque tú no usas la mascarilla, la culpa es tuya. Y así funcionan todas las sociedades. Las de derecha, las de izquierda, las feministas, las negristas, las antinegristas, todas. Funcionan así. Pero, ¿verdad? Precisamente porque la conciencia está ocupada en eso, hay otra parte de tu conciencia que va diciendo, todo el tiempo te está diciendo, escúchate, aquí hay algo mal, lo que dice la sociedad, tú necesitas la sociedad para vivir, pero tú también necesitas un proceso de individuación que es más allá, que va más allá de lo tangible, de lo probable, de la ciencia. Tú eres un ente multidimensional y tienes que atender eso. Y es bien difícil oír esa voz. Es bien difícil oír esa voz y uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para oírla es tu inconsciente y son los sueños. Cuando se habla de sueños, yo que no soy psicóloga, entrenada, pero que estudio psicología desde hace más de 20 años como un discurso que me da herramientas para yo poder vivir, para yo no perderme en mi propia cabeza y no ser esclava de mis emociones. O sea, yo las quiero sentir, pero no quiero estar dominada por ellas. Bueno, pues una de las cosas que aparece siempre en mi cabeza es esta maravillosa cita de Jorge Luis Borges, que sí, era un misógeno y sí, era bien eurocéntrico y sí, no le interesó para nada estudiar las culturas indígenas, mapuches de su Argentina natal. Bueno, él no nació ahí, él nació en Suiza, pero vivió toda su vida en Argentina. Era profesor de literatura inglesa y eso sí lo conocía bien y luego se interesó mucho por el budismo. Pero una de las cosas que él siempre decía es que la literatura es un sueño dirigido. Yo no, como que no lo entendía. La literatura es un sueño dirigido. Un sueño, pero no se supone que la literatura es otra cosa. Pues sí, es un sueño dirigido y yo luego empecé a averiguar por qué. Dice que no se ve, ah, no se ve el inconsciente, no se ven esas agresiones. ¿Se ve? No. Hay algo tapando la cámara, además de la luz. Y ahora se ve, ahora se ve mejor, ¿verdad? Pues bien, una de las cosas que hace que la literatura sea vista y también muchas de las artes, sobre todo las artes plásticas, como sueños dirigidos, es una cosa, es algo que inventó, que descubrió Jung, el alumno de Freud. Freud en un momento dice, ¿verdad? Miren qué chévere. En la civilización y el malestar de la cultura, dice que nosotros estamos aquí para ser felices y que esa felicidad, tenemos tres o cuatro herramientas del inconsciente para trabajar. Cómo conseguir esa felicidad. Y dice que esas son, there are perhaps three such measures, ¿verdad? Tres de esas, de esas herramientas. Powerful deflections, disociación. Which causes us to make light of our misery. Esa disociación que muchas veces, esa fortaleza de carácter que muchas veces uno se tiene que decir para poderlo sobrevivir, ay, no pasa nada, no importa, qué bueno que pasó la pandemia o el terremoto, yo aprendí tanto, eso es importante para poder asumirlas, asumir estos ataques. La segunda, dice él, intoxicating substances. Como una, uno, ¿verdad? En este país lo sabemos y en muchos países también, el alcoholismo rampante de la sociedad puertorriqueña, que no puede hacer nada sin un trago en la mano. Bueno, es parte de esas defensas que tenemos para poder sobrellevar la miseria de nuestra cultura. Y luego habla del arte, substitute, substitute satisfactions. Satisfacciones sustitutivas como las que ofrece el arte, que son ilusiones que contrastan con la realidad. Pero, no, pero como quiera, son física y fisiológica y psicológicamente efectivas. Y luego dice, y esta es la parte en que él se empieza a pelear, esto es una pullita que le tira a Jung, dice, y lo voy a decir en inglés. The intoxicated substances influence our body and alter its chemistry. It is no simple matter to see where religion has its place in this series. We must look further afield. Él reconoce que las religiones también, como el arte, ayudan a crear sublimaciones y satisfacciones alternas que ayudan tu psicología, la religión y el arte. Pero tiene que ver más el asunto de la religión, porque como él era tan científico, además él era un judío que había peleado mucho contra el judaísmo, se desasoció de toda la cultura religiosa, la veía como un hombre de ciencia, esos son patrañas, eso no tiene ninguna validez en el estudio de la realidad, ¿verdad? Pues entonces no le hizo caso al papel que juega la religión en la salud de los seres humanos. Todas las personas que son alcohólicos en recuperación, adictos en recuperación, todas las personas que nosotros, los colonizados en recuperación, hemos echado mano a otras religiones que no son las cristianas, entendiendo y respetando la cristiandad que también tiene sus cosas muy buenas para poder mirar, recuperarnos de esas agresiones sostenidas que nos han hecho tanto daño como el alcoholismo, como el patriarcado, como el racismo. Que mucha gente dice que es un discurso político, la psicóloga me hizo esa salvedad antes de yo entrar al live. Es que tú no puedes hablar de traumas raciales porque no todo el mundo tiene traumas raciales y una cosa es el trauma y otra cosa es el discurso. Yo me pregunto por qué ella sintió tanta, tanta, tanto dolor, tanta, tanta incomodidad que pensó que me tenía que corregir antes de yo ir al live y decirme qué yo tenía que decir. Yo creo que esa pregunta, por qué tú te sientes tan amenazada de que yo quiera hacer esta exploración, ¿por qué? Ahí no hay un asunto de racismo, o sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando a ti? No estoy diciendo que ella sea racista, no estoy peleándole, yo le contesté de manera personal, pero me llama la atención que cada vez que querramos hablar de raza en público Alguien venga a tratar de prevenir que tú toques el tema o a corregir la manera. Eso es solo una discusión, es solo una pregunta, yo creo que hay más. Invito, y voy a invitar, este live es para eso, a preguntar por qué nos sentimos tan incómodos con este tema. Pues entonces ese es Freud. Ya Jung, que es mi papi chuli, yo adoro a Jung, aunque entiendo que Freud hizo mucho, porque Freud, una de las cosas interesantes de Freud fue que abrió esta discusión del inconsciente, del subconsciente. Bendito, él lo hizo desde el pensamiento moderno. Ustedes saben que el pensamiento moderno es bien mecánico y piensa que, ¿verdad? La modernidad, la civilización, la sociedad, su función es conquistar la naturaleza y subyugar las pasiones y todo lo que es primitivo. Esa es la modernidad. Y eso es un problema porque nos estamos dando cuenta que no funciona, que no es así, que ese paradigma nos ha llevado hasta grandes cosas, grandes descubrimientos tecnológicos y científicos, pero que no, no es absoluto. Que la subyugación de los instintos más bajos y de los pueblos más bajos y de las pasiones más bajas por la razón, solo por la razón, te van a dejar jodido. No vas a resolver, lo único que vas a hacer es reprimir a la fuerza. Y hay otras maneras. Entonces, una de las cosas que yo les quiero decir que este libro, The Man and His Symbols, me salvó la vida, me la salvó. Yo empecé a estudiar a Jung en un momento de mucha depresión. Estaba más perdida que un juez bispo. Después de mi segundo o tercer divorcio, yo espero que sea el último. Tengo fuerzas para divorciarme más nada. Y entonces me encontré con Jung y empieza a hablar de la importancia de los sueños, pero sobre todo de una cosa muy interesante que yo todavía no entiendo muy bien, que es dos ejes. Él dice que hay un eje que es el eje diacrónico de la conciencia, que es la conciencia limpia, digo, secuencial. Que tú vas, ¿verdad? Uno a uno, paso a paso, como en el psicoanálisis, descubriendo una verdad. Pero que hay otro eje, que es el eje sincrónico. Y ese eje sincrónico es el eje que se conecta con el subconsciente, pero con otra cosa que él le llama el inconsciente colectivo. No es el tuyo nada más. Es el de tu cultura completa, el de tu caldo de cultivo. Quizás tú no has pasado por una violación, pero el verlo, el saber qué pasa, sí te afecta. Y sí crea un trauma y una ansiedad. Quizás tú no hayas pasado por homofobia, pero que tu mejor amigo, la persona que tú has visto morir a personas por homofobia, sí te afecta. Sí te afecta. Y si tú no eres de esas personas que piensan de survival of the fittest, ¿verdad? Yo soy fuerte, eso no me va a tocar a mí. No me voy a poner ni mascarilla. Yo estoy por encima de todos los seres humanos. Hello. Lo quita. Lo quito. Mira a ver lo que tú estás haciendo y de qué tú te estás disasociando. ¿Y por qué? Porque ahí hay un inconsciente colectivo que afecta tu manera de ver la realidad, de sentirla, de poderla palabrar, etcétera, etcétera. Durante este tiempo en que yo estaba en una depresión profunda, profundísima, no podía dormir, estaba fumando un montón, un montón, un montón, 11, 12, 13 cigarrillos al día. Una de las cosas que me ayudó Jung fue a ver cómo mi sociedad estaba afectando esas sensaciones de desasociación y de ansiedad. No pude escribir, no pude escribir por años, no podía, no podía, no podía concentrarse. Y me di cuenta, leyendo a Jung y también leyendo a Roger Bartra, que es un filósofo antropólogo mexicano espectacular, que él escribió un ensayo exquisito, que ni siquiera lo puedo, que no lo puedo ni discutir, serían demasiadas lives, que se titula La antropología del cerebro, en donde él dice que la cultura es como un exocerebro, y que ahí también está la conciencia. Y hay culturas, como las hemos visto, las vemos ahora, que crean supremacistas blancos que los alimentan, ¿no? Y que ese exocerebro es parte de nosotros, porque nosotros no somos células cerradas, individuos, que están independientes del cuerpo social y también del cerebro, y también del alma, y también de los sistemas de energía social, que eso nosotros lo podemos percibir. Entonces, y que eso crea trauma. No sé ni qué les puedo enseñar, es que está todo escrito, todo escrito, todo anotado. ¿Verdad? No les puedo ni explicar cómo funciona, ¿verdad? La psicología analítica, que fue la que fundó Jung, diciendo que los sistemas religiosos y los sistemas filosóficos de las diferentes culturas se parecen, y que además hay que estudiarlos todos para poder ser un verdadero terapeuta y oír a la persona y lo que está diciendo traumáticamente y ayudarlo a descifrarlo, que no simplemente es decir que eso es porque tú te quieres acostar con tu mamá y que tú tienes problemas con el simbólico de madre, padre, hijo, hija y nada más, y tus pasiones y tus instintos. Que hay una concepción del individuo que es mucho más porosa y que la cultura entra y sale de tu inconsciente. Una parte grande de la psicología analítica se aplica al estudio de la literatura y se aplica al estudio de las artes visuales y sobre todo de las artes visuales. Y hay muchos psicólogos yunguianos y lacanianos también que estudian la literatura y que analizan la literatura como un sueño dirigido, o el arte como un sueño dirigido. Por ejemplo, Lisa Fernanda lo hizo muchas veces que utilizaba psicoanálisis para estudiar textos literarios. Para las personas que no conozcan a Lisa Fernanda, ella era Luis Felipe Díaz, un profesor universitario que da unas clases magistrales de psicoanálisis de la literatura. Y a ella le quiero dedicar este live. Gracias, gracias. Lisa Fernanda, y si puedes decirle a Luis Felipe Díaz, gracias, dice, que yo le debo mucho a él también. Entonces, este proceso de ver el arte y la cultura, los productos de las culturas como una manera de sanar, me lleva a este señor que está aquí, a este señor que está aquí, que yo se los recomiendo encarecidamente, que se llama, antes de entrar a Resma Menajem, que me gustaría que viésemos este texto maravilloso de Krishnamurti. Yo llego a Krishnamurti gracias al profesor universitario, amigo y coach, y además es una de mis grandes herramientas, ¿verdad? Para mantenerme sana. Que se llama Félix Joaquín Rivera, alias Mumi. Yo lo quiero muchísimo. Gracias, Mumi, porque él apareció en esos momentos. Nos sentamos a discutir Jung, nos sentamos a discutir a Krishnamurti. Él me enseñó una serie de ritos y de cosas que de verdad que me salvó. Muchos años de estar tomando clonopin y yendo a psicólogos que no me hacían nada. Aguabuenas en la casa, saludo desde Aguabuenas acá. Gracias porque están aquí. Krishnamurti fue un monje budista. Él era, sí, budista, que se salió y empezó a hacer lecturas y lives de manera independiente y que estudió mucho el miedo. Él es un filósofo, pero de otra corriente que no es Kant, ni Hegel, ni toda esa gente que desasocia la razón del cuerpo y que él utilizó esto para ver cómo funcionaba la mente. Y la mente, dice él, que funciona siempre de la misma forma. Este está en español, así que se lo voy a citar en español que me gusta más. Dice, dejemos a un lado todas las teorías, las ideologías y los conceptos sobre la libertad de modo que podamos investigar si nuestras mentes, las de ustedes y la mía, pueden ser totalmente libres de la dependencia, del miedo, de la ansiedad, libres de innumerables problemas, tanto conscientes como de aquellos que se encuentran en las capas profundas del inconsciente. Puede haber libertad psicológica completa, de manera que la mente humana pueda encontrar algo que no pertenezca al tiempo, que no sea un producto del pensamiento y sin embargo no sea un escape de las realidades factuales de la vida cotidiana. Una realidad no inventada por el miedo ni moldeada por la sociedad o la cultura en la que vivimos y que no sea un escape de la monotonía diaria con su aburrimiento, soledad, ansiedad y desesperación. Él hace esa pregunta. Y es cierto, como me están diciendo por aquí, que Krishnamurti fue híbrido, ¿verdad? Él venía de una cultura budista, pero fue preparado por los ingleses en psicología y estudió un montón de cosas y filosofía también. Y entonces, Krishnamurti es algo que yo leo todo el tiempo para bregar con el miedo porque lo que dice Krishnamurti en últimas instancias es que no. El miedo es parte de la manera en que funciona la mente y uno tiene que estar consciente constantemente, constantemente bregando con el miedo para que el miedo no sea el que domine tus acciones y tus decisiones, sino que tú lo puedas enfrentar de otra forma, relentándolo. Es decir, desasociándote un poquito en vez de reaccionar, responder, mirar tu miedo en vez de huir o pelear con él, mirarlo. Y eso es básico budista. Por eso es la yoga, la meditación, todos esos procesos que son buenísimos, yo los prefiero una clonopin, lo que hacen es que tú te acostumbras a sentir la incomodidad en vez de huir o reaccionar peleándola a ella o desasociándote de ella. Respírala, acéptala. Eso es lo que significa aceptación. También mi amigo Moisés Agosto, que es un master shambhala, además de un salubrista, escritor y un activista del SIDA sobre todas las cosas, trabaja, me ayudó mucho a aprender meditación con los ojos abiertos, versus la meditación con los ojos cerrados, que es la del budismo que yo conocía. Yo no soy budista, o sí, ya yo lo hice, pero estoy bien consciente de que eso es bien importante. De hecho, lo utilizo para escribir. Después les explico cómo. Y las personas que han cogido taller conmigo saben que yo uso eso. Ahora bien, les tengo que hacer un cuento, no sé cuánto tiempo me queda, pero les quiero hacer un cuento, y es el cuento de por qué yo conocí a Resma Menagen. Miren, yo no sé, yo sé que yo estoy obsesionada hace tiempo de tratar a través de la universidad, a través del Festival de la Palabra, a través de visitas a escuelas, a través de apoyos, de todo tipo, de compartir con mi gente, y mi gente es mucha gente, no son nada más que las mujeres, ni nada más que los negros, ni nada más que los boricuas, mi gente es todas las personas que quieran que estén trabajando por un cambio social. Esa es mi gente. Y en esa gente, ¿verdad?, en esos proyectos que yo sigo haciendo desaforadamente, y no sé ni por qué, me encontré con una gente que de repente me invitan a, gracias, Marta, 33 minutos. ¿Es el balance de lo que he usado o lo que me queda? ¿Me quedan 33? Ahorita ya me dice que ella es perfecta con esto. Pues una de las cosas fue que de repente yo estaba en una escuela a la que yo iba calladita, ya puedo decir esto, pero durante el tiempo que lo hice no lo decía nadie. Yo iba todos los jueves a la una de la tarde a la escuela vocacional de Loíza, a dar talleres de escritura creativa a 75 muchachitos que me volvían loca, y de ahí yo saqué dos o tres personas que me parecieron maravillosas. Y tengo que tener mucho cuidado porque de ahí salió un muchachito que tiene un talento impresionante, pero que es bien ansioso, y a ver si algún día aprende a controlar esa ansiedad para que todo ese talento pueda salir y florecer. Pues una de las cosas, gracias, Marta, me quedan 20 minutos. Una de las cosas importantes que pasó fue que una gente, ¿verdad?, que trajo la Fundación Comunitaria de Puerto Rico a ver lo que yo estaba haciendo, que me estaban ellos también apoyando, Nelson Colón, había mucha gente, muchas personas negras de Estados Unidos que trabajaban en diferentes organizaciones sin fines de lucro, la Rockefeller Foundation, la Kellogg Foundation, y fueron a ver lo que yo hacía. Yo todavía no sabía ni lo que yo hacía, pero yo quería estar allí ayudando a que los niños pudieran tener herramientas para hablar, para expresar su ansiedad. Y entonces, de repente recibo una invitación a formar parte, y hasta el día de hoy yo formo parte de un consejo internacional que se llama The Social Council for Racial Equity, el Consejo Social para la Equidad Racial. Y somos de todas partes, de Brasil, de Australia, de Guatemala, de Miembros de Fe, Maestras, hay un cura, que a mí me cae súper bien, Jesuita, y hay un señor que se llama Yeritello, que es psicólogo. Y él fue el fundador de Compadres Network, y Compadres Network es un trabajo de base de muchas personas que no necesariamente son psicólogos, ni tienen entrenamiento psicológico, que trabajan con la violencia y la masculinidad en las calles de LA, de Los Ángeles, entre la población chicana, que es una de las más violentas que hay. Ellos trabajan en las cárceles y con las pandillas de los chicanos hombres para bregar, para subsanar el trauma de la masculinidad racializada y la violencia, que tiene a la mitad más uno de nuestras poblaciones en la cárcel, o muertos, o drogadictos, o que son ellos mismos los que les dan a sus compañeras, los que violan a sus hijos, o a sus sobrinos o sobrinas. Aquí hay mucho daño. Y eso no se arregla con el super ego y el ego. Eso no es. Nada más que hace. Entonces él hizo un doctorado en psicología, yo no sé ni cómo, porque era miembro de una ganga, y ahora aparece ese hombre flota, es bellísimo, yo lo he querido traer a Puerto Rico muchas veces a bregar con masculinidades, y Jerite yo me dice, yo he tenido que desaprender todo lo que aprendí en la universidad, y quedarme con lo único que me sirve, para entonces buscar en las prácticas ancestrales de mi gente, cosas simbólicas que hagan cambios sistémicos, grandes, en ese eje, que es el eje transversal del inconsciente al inconsciente, la gente que tira cartas del tarot y tira la cruz celta, sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? La cruz. Este es el diacrónico y este es el sincrónico, para que hayan cambios cuánticos en la recomposición psicológica y afectiva de la gente. Y él usa la música, y usa el arte, y usa la poesía, y usa la danza para lograr eso, utilizando tradiciones de sanación chicanas, mexica, nativoamericanas. Es maravilloso lo que hace este hombre. Bello, bello, bello. Y yo, que en mi búsqueda, he ido a templos budistas, practico la santería, hago meditación, sí, yo sé que Alejandro Jorodowsky hace eso también, doy unos talleres que no tienen sentido, ¿verdad? Porque no son talleres prácticos, de saber cómo tú escribes una oración, cómo tú organizas según la tradición literaria, o un cuento, eso no, yo no lo hago. No sirve. Eso es parte de lo que tú tienes que saber, pero la verdad es que no sirve para lo que realmente queremos lograr, que es un cambio de narrativa, interna y externa, porque las dos cosas van juntas. Una de las clases más interesantes, una de las cosas más interesantes que yo he visto, y me quedé así como loca cuando lo vi, yo no sé cuántos de ustedes últimamente, porque eso es bien puertorriqueño, eso es lo más puertorriqueño que hay, cuántas personas han ido a un santiguador, o han ido a una mesa blanca, han ido a una mesa espiritista. Yo iba a una que me llevaba mi amiga Milis Reyes, que estudia espiritismo en la escuela de Allan Kardec, pero que a la misma vez iba en Vistamara, a un centro espiritista bellísimo, y ahí vi a varios artistas, sobre todo teatreros, a mí un poquito demasiado teatro también, pero deberían ir, porque yo he visto sanaciones, o sea, yo he visto niñas y niños, jóvenes, que los llevan a esas mesas, con complejos increíbles emocionales, y hacen... porque las personas que son espiritistas saben que nuestra práctica, y el espiritismo es nuestra psicología. Primero que es comunal, segundo que hay una gente, unas mediums que saben leer, las energías de una manera increíble, utilizan el trance, yo vi a un señor que hizo así, una persona y se cayó para atrás, y cuando salió, lloró un llanto viejísimo, y ya era otra persona. Y además es bien loca, porque yo estando allí, con una espía adentro y otra afuera, porque me daba mucho miedo, ¿verdad? Yo también soy racista, y anti puertorriqueña, y yo decía, Dios mío, si me ven aquí, si me reconocen, imagínense, una profesora universitaria, en una misa espiritual, que van a pensar de mí, este... todas esas tonterías. Me vi a mí misma diciendo cosas, más allá de lo que yo sabía, o sea, como que mi intuición hablando, y yo no sabiendo muy bien, de dónde venía esa información. Y yo sé que eso les pasa, a mucha gente, a muchos de nosotros. El título del libro de Krishnamurti, es Sobre el miedo. Aquí se va a ver al revés, pero es Sobre el miedo. Está en Amazon. Cómpenlo, leanlo, lento. Esto es para leerlo lento. Bueno, pues una de las cosas, así vayan, vayan. Si saben de alguien, vayan a una misa espiritual, porque es bien interesante, y ayuda mucho. Mucho. Ahí hay gente que dice, yo quiero ir, yo quiero ir, y otra gente que dice, eso a mí me ha tocado. O sea, que hay gente que ha ido. Pues, en ese Social Council for Racial Equity, esa conversación que yo tuve con Jerry Tello, me hizo pensar, en cuánto conocimiento, nosotros tenemos, en nuestra misma tradición, para bregar con asuntos de ansiedad, para ayudar a nuestros familiares alcohólicos, ayudarnos a nosotros mismos con el alcoholismo, con la dependencia de drogas, con la de compulsiones, disturbios de comida, disturbios de peso, de sueños. ¿Cuánto hay ahí que nosotros, y nosotras, no lo usamos? No lo usamos porque tenemos miedo, a que nos juzguen de primitivos, de no científicos, ¿verdad? De estar echando mano a tradiciones, que no son las tradiciones, aceptadas y valoradas, por nuestra sociedad. Tú tienes que tener un título aquí para todo. Una maestría, para bolita y hoyo. Si no, no eres de confiar. Y eso no está bien. Y él me puso este libro en las manos. Se llama In My Grandmother's Hands. Escrito por Resma Menagem, que es un psicólogo afroamericano, que trabaja trauma en el ejército, con veteranos de guerra, en la policía, y en las comunidades racializadas. Este tipo es un duro. Es un duro. Es un duro. Yo les puse en mi página, varios enlaces, de entrevistas, en Oprah Winfrey Show, en la asociación de psicólogos, un montón de entrevistas, para que ustedes vean el pensamiento de este hombre. Porque este hombre lo que dice, es que además nuestro cuerpo aloja los traumas. No es tan solo el inconsciente, es el cuerpo mismo. Porque el cuerpo también habla. Y habla a través de dolores, de cojeras, de tics nerviosos, se nos eriza la piel. Esa voz que te dice, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Cuando uno está caminando por una esquina, y cinco minutos después, qué sé yo, hay un tiroteo. Eso es nuestro cuerpo, hablándonos. Yo, por ejemplo, siempre me doblo el tobillo derecho. Siempre estoy en el piso. ¿Qué significa eso? El lado derecho es el lado del hombre, el lado derecho es el lado, supuestamente, simbólicamente, del trabajo. Porque yo siempre tengo el lado derecho, el bursitis, problemas con una rodilla, el talón, la cadera, no me puedo mover bien. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Pero si uno está todo el tiempo buscando, sacándose fotos en Facebook, caminando en Nua por Plaza de las Américas, en una película, ¿verdad?, de que yo tengo, de cómo es la vida en los trópicos, y no me doy cuenta de dónde yo estoy, de que estoy en otro lugar, de que yo no puedo venir para acá, sea yo blanca, amarilla o latina, a imponer mi realidad sobre la realidad de un pueblo entero. Algo está pasando, algo me está diciendo la realidad. Pero como yo soy la dueña de todo, y mis derechos son mis derechos, yo no me doy cuenta, y cometo más errores, y jodo a más gente. Esa conciencia, tú puedes tener todos los estudios del mundo, pero si no tienes esa conciencia, vas a seguir cagando la vida. La tuya y la de los demás. Ah, mira, me dicen que el femenino es el que escucha el cuerpo, el lado femenino es el derecho. ¿Es el lado femenino el derecho? ¿Por qué? Cuando los santeros, cuando hacemos el omituto, que decimos, el lado que tú dices, yo creo, sí es verdad, es el lado, el derecho del femenino. Bien, entonces una de las cosas más importantes que yo aprendí leyendo a este hombre, y les quiero compartir una cosa, porque este libro no es un libro de teoría nada más, es un libro de práctica. Y lo que él plantea es que no hay que escoger, me voy a tomar diez minutitos más, tengo siete minutos, no hay que escoger entre el dolor o la felicidad. El derecho es la fuerza. No es el dolor ni la felicidad, o la felicidad, perdón, no es, o yo estoy con miedo o estoy sin miedo, tengo que irme por encima del miedo, conquistarlo, pelearlo, no, eso no es, es que hay que escoger entre una cosa que Fresma Amenagen habla y lo identifica como dolor limpio o dolor sucio. Hay un dolor limpio que es el que nos hace trascender y crecer, y hay un dolor sucio que es el que tú le tiras a todo el mundo como si fuera Piltrafa repitiendo tu trauma a los demás, imponiéndoselo a los demás. Voy a utilizar un solo ejemplo. El ejemplo es este. Yo sé que muchos de ustedes han visto una controversia que se ha dado en Facebook, sobre todo los escritores puertorriqueños la hemos visto, y muchos otros escritores y muchos otros educadores y muchos otros pensadores como ustedes lo han visto. Y es la gente que está hablando de racismo a la inversa. Eso no existe, ¿verdad? Pero no basta con decir que no existe. ¿Qué es racismo a la inversa? En realidad racismo a la inversa es un montón de dolor de gente que se ha visto racializada, que se siente que no vale nada, que tiene que estar peleando todo el tiempo por cruzar una calle, por ser la persona que es, por abrir una puerta, por lo que sea. Usando ese dolor, en vez de sentirlo, lo usan para atacar. Tú me dices que yo soy negra, una negroide, pues yo te digo que tú eres un blancoide. Tú me dices que yo no valgo nada, pues yo te digo que tú no vales nada. Es interesante, o sea, esa reacción, yo no estoy diciendo que no sea válida, yo no estoy diciendo que es equivocada, yo lo único que estoy diciendo es que eso es dolor sucio, porque propaga y crea más dolor. Lo interesante de ese tipo de discusión es que cuando una persona negra y todas las personas saben de quién yo estoy hablando aquí en Puerto Rico, pero han habido otras personas que lo han hecho en otros lugares, dicen, ¿verdad? Yo no voy a permitir que tú me vuelvas a poner en una esquina y el puerco eres tú. O tú no tienes derecho a estarme diciendo cómo yo tengo que pelear mi racismo. Eso es cierto. Lo que están diciendo es cierto. Tienen todas las razones en molestarse y decir que ellas y ellos tienen todo el derecho del mundo de explicar su dolor, lo incómodo que se siente, carajo. Que cada vez que tú tratas de hablar de este tema venga alguien que tú no sabes ni quién es a corregirte cómo tú tienes que decir las cosas. Cuando tú ni siquiera has terminado una oración ni de pensar lo que vas a decir. Tienen todo el derecho del mundo de sentirse molestos. en lo que yo difiero es en reaccionar violentamente ante la persona que te lo está diciendo. Quizás porque yo soy privilegiada y puedo escoger con quién hablar. Puedo escogerlo. Puedo decir, ok, yo no voy a hablar contigo ahora porque tú estás como muy alterado o muy alterado porque aquí hay mucha alteración y aquí no hay posibilidad de diálogo. así que yo tengo una herramienta bien buena que me la enseñó una amiga que es psicóloga que yo la adoro mi mejor amiga Alexia Suárez que me ha enseñado a utilizar y administrar bien las sanas distancias. Así que cuando yo veo mucho revolver y desperpejo yo doy dos pasos para atrás y espero yo no tengo risa. Yo sé que el racismo no se va a acabar en este cuatrenio. Esto va a tomar siglos. Yo espero, respiro, siento el dolor, lo escribo y ahí salen poemas, cuentos, lo transmuto en arte que es algo que me da mucha, mucha, mucha felicidad en vez de mucha frustración. Escojo el dolor bueno. Red Mamanajem dice que eso es, eso es lo que practica es una cosa que él llama embodied psychology. Como la psicología no está desasociada del cuerpo sino que se manifiesta en el cuerpo. Y entonces una de las cosas bien chéveres es que él tiene una práctica, esté libre de prácticas. Esté libre de prácticas. Él habla una cosa y luego te da un ejercicio. Habla una cosa y te da un ejercicio. Yo quisiera compartir con usted un ejercicio ya que estamos casi terminando y pedirles ahora sí que se los voy a pedir que por favor a mi inbox me envíen lo que escriban de este ejercicio. Acuérdense que leer y reflexionar tiene su otra patita que es escribir. Y yo creo que todos nosotros tenemos un escritor dentro. No necesariamente un escritor literario. no tiene que ser de poesía o de cuento o de relato pero hay biógrafos, hay historiadores, hay ensayistas aquí, hay artículos que tenemos que escribir para compartir. La escritura no es un privilegio, la escritura es una herramienta de transmisión de conocimiento. yo no soy mejor que nadie porque sé escribir bien. Yo sé por qué yo estoy escribiendo. No es para mi gloria. La gloria está chévere, me queda muy bien. Pero, además, es para ser más intelectuales cafres. Cafres como yo, de la cuarta country, de la parcela. tenemos que llenar este mundo de otras narrativas desde nuestros propios procesos de individuación, desde las verdades que hemos podido descubrir que son únicas e intransferibles porque vuelvo y cito y fa todo el conocimiento que existe no cabe en una sola cabeza. Yo necesito de tu conocimiento, yo lo necesito. En las manos de mi abuela, él tiene esta práctica. Dice, Find a comfortable quiet spot where you can be alone for about 10 minutes. Se encuentra un lugar sagrado, un lugar de templo. Una esquinita donde tú puedas estar bien por 10 minutos. Y dice, Think back to a recent time when you overheard a black man or woman denigrating another black man for their blackness. Another black person for their blackness. O sea, la última vez que tuviste a una persona negra degradando, faltándole el respeto a otra persona negra. for his or her ostentatively black behavior, por su comportamiento hiper negro. Una cosa que molesta. Think of the monologue, the discussion, the argument. ¿Verdad? No solamente del término, sino cuál fue el argumento. Conéctate. Respira ahí en ese lugar y conéctate. Date espacio para conectar con eso. Ahora, imagínate a ti misma o mismo, en ese mismo momento, replay, reviviendo lo que pasó, desde el principio hasta el final. Y cada, en ese momento, por favor, nota, papel y lápiz, noten qué sintieron, en dónde, en su cuerpo, cuál fue la experiencia del cuerpo de ver eso. ¿Dónde la experiencia se alojó? ¿En dónde empezó a crear incomodidad? En el pecho, en las manos. Yo me pongo nerviosa y las manos me empiezan a zumbar. El pecho se me comprime. Me pongo como trinca aquí de repente la baja espalda. Miren el seño. Empiezo a sudar. ¿Dónde fue? ¿Dónde sentiste tensión? ¿Dónde sentiste que te faltaba el aire? ¿Cómo se sentía? ¿Te querías mover o no? ¿O responder o no? ¿Querías hablar? ¿Querías decir? Mira, eso no se dice o no. Te callaste la boca porque no podías responder ante lo que viste. Te dio miedo. ¿Cómo fue la experiencia corporal de ese momento? Uno, busca un lugar seguro donde te puedas conectar. Dos, recuerda cuando una persona negra le dijo a otra persona negra un insulto, una corrección, una cosa mala sobre ser negro. Tres, ¿dónde se sintió en tu cuerpo? ¿Cómo te sentiste? Avergonzado, con miedo, esto no es conmigo, déjame salir corriendo, ay, vamos a reírnos, aquí no pasó nada. ¿Cómo fue tu reacción? Aquí hay alguien que le afecta en la espalda alta y en la nuca, aquí. ¿Dónde les afecta a ustedes? A mí me da como algo aquí. ¿Dónde es que se aloja eso? Esa sensación, yo les invito a que le escriban a esa parte una oración, una nana, bye, bye, espalda que me sostiene, gracias, no pasa nada, suave, suave, esto va a pasar. Te prometo, prométanle que van a cuidar ese lugar en el estómago, en la quejada. Yo me muerdo los dientes, mucho cuando duermo. A mí también me da ahí, y en el estómago olvídense, eso es un desastre cada vez que me pongo en el... O sea, yo tengo... A mí me da miedo que tengo que ver un... Tiene que haber un baño cerca. El pecho apretado. Pecho apretado, dolor de cabeza, me da... Ahora mismo tengo un dolor de cabeza. Duele, estar vivo. Duele mucho. La cosa es qué vamos a hacer con ese dolor. Aquí pasa mucho de puertorriqueño en puertorriqueño, eso es cierto. Nosotros los puertorriqueños nos decimos peste. Hablamos con la gente, dicen, es que, ah, Puerto Rico es una mierda, este país no sirve, como si los otros países no estuvieran pasando por lo mismo. Esto no es propio de nosotros. aquí dicen, bebe mucha agua. Sí. ¿Por qué cargas una cruz que no es tuya? Bien. Qué lindo está eso. Por la frente, sudor. Lo sienten en sudor por la frente, eso es verdad. si hay que asumir el dolor, no patologizarlo. Así que, yo quisiera, ¿verdad? Porque esto lo hacen los afroamericanos, que tienen una cosa que nosotros no tenemos tanto, tanto, tanto. Mira, háblale al agua que bebes, eso yo le llamo el omituto, sí. La llenas de energía. y te la bebes para sanarte. Hay unos traumas intergeneracionales también, cosas que nosotros hemos visto, no nos han pasado, pero lo hemos visto y la sentimos dentro. Pero una de las cosas más hermosas que yo les quiero invitar, y con esto terminamos hoy, es a que hablen con sus amigos blancos y blancas. Yo tengo muchos. Mi suegre, blanca, muchas de mis, este, somos boricuas, que hay un mezcolanzo que no se sabe. Yo he tenido maridos negros, maridos blancos, maridos mulatos, maridos mitad corzos y mitad prietos de vega baja. O sea, nosotros somos mucha mezcla y eso nos ayuda mucho. Pero una de las cosas más bonitas que nosotros podríamos hacer es hablar con nuestros espas, con nuestra gente, ¿verdad? Y decirles a estas personas blancas que están asustadas porque nos quieren mucho, pero nos quieren ofendernos, entonces no vamos a hablar de raza. Vamos a hablar de raza cómo tú te sientes y hacer algo así. Voy a empezar el overriding que dice Resma Amenagen, ¿verdad? Que muchas veces nos vamos a lo ideológico, pero no sentimos el dolor porque el dolor porque el dolor es lo que nos hace comunes y sentir ese dolor limpio ayuda a crear puentes de diálogo. Por eso es que a mí la discusión ideológica no me gusta porque es interminable y no llega a ningún lado y yo no le quiero probar a nadie que yo sé más que ellos. Yo sé que yo sé más que mucha gente pero también sé que hay mucha gente mucha gente que sabe más que yo y yo quiero aprender de ellos y quiero ayudar a la gente que sepa menos de esto por lo que yo sé. Así que comparto esto con ustedes por dos razones. Primero porque me dolió mucho que esa psicóloga otra vez la he hecho dos veces tres me venga a tratar de corregir con ¿verdad? su conocimiento de psicología eso me dolió. No lo estoy diciendo para que se sienta mal sino para que sepa que eso me dolió. Segundo para explicar cómo es el racismo sistémico que es que no nos deja a ninguna ni a los puertorriqueños ni a nadie no nos dan herramientas propias para curarnos y eso sí que está mal o sea que tú no tengas herramientas propias para curar tu psique y que te digan no, no, no tienes que usar la de Jung la de Freud y estas son las que son las otras son changuerías cállate la boca no hables de esto permiso yo sí sé que hay opciones que tú no las tengas es otra cosa que tú no las quieras estudiar es otra cosa yo lo entiendo pero sí hay otras opciones tercero tercero que no se trata aquí de cómo yo me siento sino cómo nosotros nos podemos sentir todos juntos ya bajar la ansiedad las ganas de rechazar al otro para poder establecer suficiente paz para empezar un diálogo de cómo nos sentimos de verdad cuarto que necesitamos herramientas de verdad para bregar la loca de la casa esta cabecita loca que con tanta atención no nos deja pensar bien quinto que el dolor limpio es importante para el proceso de crecimiento hay que enfrentar este dolor no podemos seguirlo escondiendo a través de rabia afronte grito hay que verlo y sentirlo y llorarlo alguien aquí me estaba diciendo que le duelen sus ancestros a mí también me duele mi mamá muerta de Alzheimer antes de tiempo me duele mi hermano que se murió de una sobredosis de droga y que yo tenía mucho coraje con él pero ahora yo entiendo que él se quería ir el mundo que le tocó a él no servía y por último compañero que yo no puedo sola no puedo sola cambiar las narrativas que yo necesito de ustedes a veces yo pienso que yo no puedo más duele esto ser mujer y mamá soltera y negra tengo miles de privilegios yo lo sé pero yo digo diablo que carajo pasa por donde me voy como protejo a mis hijos necesito un abrazo vamos a escribir libros nuevos benditos yo no puedo hacerlo todos yo yo necesito de ustedes y si ustedes quieren saber porque yo estoy haciendo este live es porque necesito de ustedes para garantizar un mundo mejor para mis hijos es bien egoísta lo que yo quiero pero lo necesito los necesito a todos y cada uno de ustedes y a sus amigos también porque yo estoy segura que con la ayuda de mis amigos podemos cambiar podemos cambiar este mundo de verdad que sí de verdad que sí ahora estoy mira estoy toda trepa lo siento acá gracias por acompañarme este domingo siento todo su amor Dios mío que rico se siente gracias en esta horrible aislamiento social que lo odio pero es necesario gracias por estar conmigo cada domingo tratando de sanarnos tratando de pensar juntos tratando de acompañarnos los abrazos los abrazos gracias Moisés gracias Rabelo gracias Caru te amo gracias Joel Morales Dios mío qué buen escritor escribe ese jodido libro Libertad Betancourt desde Houston Carlos Rodríguez Pérez Edi Ferraioli gracias gracias por estar conmigo hoy de verdad me levanté con ganas de llorar y ahora no paro de sonreír muchísimas gracias nos vemos el domingo que viene y díganle a la gente cómo se sienten pero no para atacarlo sino para que sientan con ustedes ese dolor que a veces sin querer nos provocan un beso grande los amo mucho cuídense manténganse saludables vamos para adelante a cambiar este mundo bye gracias y Gracias.